A mí es Cárcega le canto, es un pueblo singular Un orgullo de Campeche, gran mosaico cultural Es una gente muy alegre, siempre muy a todo dar Es una mujer muy hermosa, de belleza sin igual Amo esta tierra bendita de Dios, la ayuda en mi sangre y en mi corazón Amo esta tierra bendita de Dios, el cárcel dice mi amigo yo soy Amo esta tierra bendita de Dios, mi cárcel dice cojo Amo esta tierra bendita de Dios, perrocarril es mi historia señor El buen trato es su gente, desde el campo a la ciudad Son sus tacos y empanadas, delicioso a disfrutar Con sus heridas y tradiciones, lo mejor que hay por acá Ven a Cárcega Campeche, que te vas a enamorar Amo esta tierra bendita de Dios, la ayuda en mi sangre y en mi corazón Amo esta tierra bendita de Dios, el cárcel dice mi amigo yo soy Amo esta tierra bendita de Dios, muta en chicle de isopojo Amo esta tierra bendita de Dios, perrocarril es mi historia señor Amo esta tierra bendita de Dios, la ayuda en mi corazón Amo esta tierra bendita de Dios, la ayuda en mi corazón Amo esta tierra bendita de Dios, la ayuda en mi corazón Amo esta tierra bendita de Dios, la ayuda en mi corazón Amo esta tierra bendita de Dios, la ayuda en mi corazón Amo esta tierra bendita de Dios, la ayuda en mi corazón Amo esta tierra bendita de Dios, la ayuda en mi corazón Amo esta tierra bendita de Dios, la ayuda en mi corazón Amo esta tierra bendita de Dios, la ayuda en mi corazón Miramos hacia adelante en busca de lo mejor Nuestra esencia es el pasado, un pueblo trabajador Desde el chicle y la madera, o el ganado en la región Los cultivos de los campos, que sembramos con amor Amo esta tierra bendita de Dios, me ayudo en mi sangre y en mi corazón Amo esta tierra bendita de Dios, nuestra creencia y mi amigo yo soy Amo esta tierra bendita de Dios, mucha enciclera y socojo Amo esta tierra bendita de Dios, ferrocarril en mi historia señor Flora y fauna de mi tierra, muchas vidas sustentó Bajo un cielo de esperanza, nuestro pueblo floreció Frente de varios estados, su legado aquí dejó Entrada hacia el mundo maya, siempre vivo su esplendor Amo esta tierra bendita de Dios, me ayudo en mi sangre y en mi corazón Amo esta tierra bendita de Dios, nuestra creencia y mi amigo yo soy Amo esta tierra bendita de Dios, nuestra enciclera y socojo Amo esta tierra bendita de Dios, ferrocarril en mi historia señor Amo esta tierra bendita de Dios, nuestra creencia y mi amor Amo esta tierra bendita de Dios, nuestra creencia y mi amor Amo esta tierra bendita de Dios, nuestra creencia y mi amor